¡Nuevamente, manifestantes y otros movimientos! La tarde de este miércoles se ha manifestado en el marco de una concentración en el Congreso Nacional con la consigna La Constitución no se vende. Esas manifestaciones en la mañana inició con el movimiento de Frente Amplio y ahora con otro grupo que se ha unido. La Constitución no está en venta. Cabe destacar que desde tempranas horas de este miércoles las manifestaciones han estado presentes en el litoral de aquí del Congreso Nacional. Vamos a escuchar algunas declaraciones de activistas de diferentes movimientos. ¡Nuevamente, manifestantes y otros militares que nos tienen agarrado contra el Congreso! Porque no queremos seguir que nos sigan pisoteando. De un país que en este momento están pisoteando, donde sus leyes no valen, con los mismos rachetes de juego. Razón por la cual queremos que ya esos militares que están ahí los retiren inmediatamente porque el Congreso es elegido libremente por el pueblo, no por un grupo de personas que quieren apoderarse de este país. Ramón Herrera. Ya escucharon a Ramón Herrera, parte de este movimiento que se ha manifestado aquí en el Congreso Nacional. En el país del mundo la Constitución se vende. Como quiere ese grupito, oígame, algo que prohíbe al compañero Danilo Medina, o al compañero Danilo, tengo que decirlo así, a modificar la Constitución, militarizar de esa manera, el Congreso Nacional, un Congreso que fue elegido por el pueblo. Nosotros entendemos que eso es una dictadura. ¿Ustedes no pertenecen a ninguna línea partidaria? Nosotros somos primeros dominicanos y patriotas. Pertenecemos a la agrupación dualtiana. Y demasiado sacrificio cogieron Duarte, Sánchez y Mella, oígame, para dar la independencia a este país. Y ahí continúa con la primera Constitución en San Cristóbal. Para venir cada persona, una sola persona se diantea a la Constitución. Compraron grupos de legisladores, legisladores y diputados. Y aceptaron las declaraciones de la Constitución en San Cristóbal de Panayagua. Para servir a la Constitución en San Cristóbal. Las declaraciones de parte del movimiento de activistas en la Constitución no están en venta. Ya es el tercer movimiento que se realiza, o marcha, la tarde de este miércoles, en la parte frontal del Congreso Nacional, que continúa militarizada. Los activistas han criticado precisamente lo que tiene que ver con la militarización del Congreso. Recordamos que en la mañana de este miércoles, la sesión de la Cámara de Diputados fue nuevamente suspendida. Los legisladores aseguran que mientras no se busque una solución a la militarización en el Congreso Nacional, estos no van a votar ni van a sesionar. Lo manifestó también el diputado Juan Comprés por la provincia Duarte en las declaraciones de este miércoles. Coincide además con el diputado José Luis Rodríguez, también de la provincia Duarte. Coincide con Franklin Romero y también con Olmedo Cava. Esa es la situación que se vive en la parte frontal del Congreso Nacional. La República Dominicana vive momentos tensos en el ámbito político. No se logra un consenso. Todo esto en grupos sociales, en desacuerdo con una introducción de un proyecto para modificación de la Constitución. La misma abriría paso a la reelección del presidente Danilo Medina. Nosotros, como siempre, llevando todas las incidencias, siguiendo paso a paso las principales informaciones que la población tiene derecho a saber. En este caso, la situación en el Congreso Nacional. Regreso con ustedes a los estudios. Gracias. 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 Gracias.